¡Ya estás Vilar aquí! Bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado a la cultura griega y volvemos con una receta, una receta muy especial, ya que esta receta, Suzukakia, que son una especie de albóndigas llegó a Grecia a partir de los años 20, ya que es una receta típica de Esmirna y que todos aquellos griegos que estaban en Esmirna a raíz de 1922 tuvieron que abandonar su ciudad y volver otra vez a Grecia trajeron esta receta con ellos y son quienes la expandieron por todo Grecia Es una receta de albóndigas muy muy rica y como os digo en todos los vídeos, muy fácil de hacer Así que nada, vamos con el paso a paso Tanto para la Suzukakia como para la salsa de tomate que las acompaña necesitamos los siguientes ingredientes 500 gramos de carne picada, en este caso es de cerdo, pero lo tradicional es carne de cordero 60 ml de aceite de oliva, yo voy a utilizar aceite de ajo, si no tienes aceite de ajo tienes que añadir a esta receta un diente de ajo pelado 800 gramos de tomates triturados 1 huevo batido 55 gramos de pan rallado 1 cebolla mediana picada 1 cucharadita y media de comino 1 pizca de canela 1 cucharada de azúcar 1 hoja de laurel 1 cucharada de perejil fresco picado Sal y pimienta al gusto Y algo que no puse aquí al inicio de la receta pero que luego utilizo son 50 ml de vino tinto Para hacer la mezcla de la Suzukakia cogemos en un bol, tenemos la carne picada, echamos el pan rallado, echamos también la cebolla picada Si luego no vamos a utilizar aceite de ajo, también es el momento de echar un diente de ajo majado, si vais a usar aceite de ajo pues no hace falta Luego de la cucharadita y media de comino vamos a echar una cucharadita ahora y la otra media la vamos a reservar luego para la salsa de tomate Echamos la pizca de canela Y del perejil de la cucharada vamos a echar media cucharada y la otra media también la reservamos Con ayuda de un tenedor vamos a ir integrando todos los ingredientes Lleva su tiempo pero nada es muy fácil, vamos a ir mezclando y mezclando Ahora vamos a echar el huevo batido Y también pimienta y sal Y seguimos integrando todos los ingredientes Cuando la mezcla ya esté uniforme vamos a cortar un trozo de papel film para colocarlo en el bol porque vamos a llevar esta mezcla a reposar durante una hora al frigorífico Y mientras tanto vamos a ir preparando la salsa de tomate En una cazuela bastante amplia y con el fuego puesto al máximo vamos a echar aceite de oliva, ya he comentado que yo uso de ajo El tomate triturado El vino tinto Azúcar Lo que nos quedaba de comino y lo que nos quedaba de perejil El laurel, pimienta y sal Vamos a taparlo y lo vamos a llevar a ebullición Una vez que haya llegado a ese punto vamos ya a destaparlo y dejarlo así a fuego medio durante unos 45 minutos aproximadamente Pero bueno, vamos viendo nosotros como va a ir espesando esa salsa de tomate Vamos a comenzar a hacer ya lo que es la sussukakia Así que nada, con ayuda de una cuchara y las manos humedecidas vamos a ir dando forma a los trozos de mezcla Y haciendo una a una vamos a ir acabando con toda la mezcla Una vez que ya las tengamos todas listas es el momento de ponerlas a freír con el aceite bien caliente Las ponemos que se hagan por un lado Luego les vamos dando la vuelta para que se hagan por el otro lado Y cuando ya estén listas las vamos a ir sacando a un plato con un poco de papel absorbente Para que coja el exceso de aceite que tengan de freírse Y llega la última parte Una vez que ya estén fritas las vamos a echar a la cazuela con la salsa de tomate ya bien espesa Las vamos a dejar ahí durante 15 minutos Y luego les vamos a dar la vuelta para que se vayan cogiendo también jugo por el otro lado Y una vez que ya estén otros 5 minutines más están listas para servir y comer Os voy a enseñar una foto de como lo comimos nosotros Que hicimos una base de arroz blanco y encima la susukakia Que es una de las formas más típicas de comerlas Espero que se os haya hecho la boca agua viendo esta receta Podéis servir la susukakia tanto con arroz blanco como por ejemplo con patata Es muy típico también Así que nada os animo como siempre a que recreéis estas recetas Os voy a dejar mis redes sociales por si hacéis la receta Si queréis compartir conmigo bueno pues las fotos Pues yo encantada de la vida Cualquier cosa que me queráis comentar Bueno pues abajo tenemos los comentarios Si os ha gustado el vídeo por favor dadle a like Si no estáis suscritos podéis suscribiros Si os gusta la temática de este canal Y si le dais a la campanita recibiréis notificación cada vez que subo un nuevo vídeo Y nosotros nos vamos a ver muy muy pronto en un próximo vídeo ¡Ya!